Vieron ver el partido por pantalla gigante, lo que obligó a trasladarse a una pantalla un poquito más pequeña. Ubicado frente al televisor, se inició el primer tiempo bajo una gran tensión. Finalizada la primera etapa, se informaba que la pantalla estaba lista y que los jóvenes podían retornar al lugar inicial, pero antes vinieron los comentarios. ¿Cómo viste a Chile desde el primer tiempo? No, es que no me gustó porque el medio campo que puso en la costa, malo, malísimo. Ah, igual mal, es que el árbitro es un mal, todo mal. Más o menos no, tenía algunas debilidades, más o menos en la parte ofensiva. Mal, porque igual no han tenido la pelota y están marcando mucho los argentinos. A los cinco minutos vino lo que muy pocos esperaban. Tiro libre a favor de Chile y la juventud del Parque Araucano iniciaba un verdadero carnaval. Poco duró la fiesta, pues los argentinos se salieron con la suya, logrando el empate y provocando la angustia de los minutos finales. ¡Felizmente llegó el término del partido y el delirio de los jóvenes, quienes también emitieron sus opiniones del partido! ¿Qué te pareció el punto de Chile? Bueno, excelente porque fue de buen punto importante al campeonato mundial y fue de ganar allá entre Argentina, Grande y Chile. El empate positivo pasó por la garra que tenemos los chilenos. El negativo por el ácido que compró, está comprado totalmente. Bien, igual aterraron los cabros, lo que le falta es que le agarra y ya lo tuvieron bien. No se jugó bien, pero no importa, ese empate es lo importante. ¡Vamos, chilenos! Mientras unos se quedaban a festejar con música, otros salían a la calle a iniciar el carnaval nocturno. No, no, pero nadie. Pero para la gente esto es como si el argentino hubiese perdido. Empatar uno a uno con Chile, con todo respeto, y perder es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, con todo respeto, la gente chilena es buenísima y todo buenísimo. Pero es lo mismo. ¡No estamos pasando muy bien!